¡Suscríbete al canal! 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 Y acabamos el primer juego de 3D Super Mario 64 Qué bonito ese es el jueguito Aunque sí estuvo desvaladizo Pero aún así está bonito Está bonita la canción del fondo No sé si esto lo van a poner para la película de Mario Bros Pero no sé qué va a pasar Así que hay que esperarla para ver qué tal está Pero bueno acabamos el juego Ahora vamos con el siguiente que es sobre Mario Sunshine Y a ver qué tal está Allá vamos Bien aquí estamos de nuevo Y vamos a continuar más Esta vez con el nivel final de Super Mario Sunshine De la Nintendo Gamecube Así que aquí vamos Y ahí vamos Y aquí empieza A ver aquí vamos A ver te gusta saltar Pues te vas a saltar con esto Desgraciado No importa si me hagan daño No importa lo que importa Es ganar Otra vez A ver Y ahí está Ahí está Vamos apúrate 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 Corre 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 que te van a quemar Y ahí vamos y Tómala Dos más Dos más Dos más Y ganamos Uy casi No No me han quemado muchas veces Y Ahí vamos Solo falta una Solamente una Solamente una Solamente una Y Ahí voy Y Hasta la vista ¡Pum! Ahí está Ganamos ¡Pum! 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 M... ¡Pum! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know she's not really my mama. Someday, when I'm bigger... I want to fight that Mario again. That's right, boy. Well put, son. The Royal Koopalike is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. And we're going to end the game. And we're going to end the game. And we're going to end the game. So, I'm going to end the game. I'm going to end the game. I'm going to end the game with my friend. But yeah. No, I'm going to end the game. Now we're going to end the game with the next one, which is the Mario Galaxy of the Wii. So, there we go. And we're going to end the game with the last one, which is the Mario Galaxy of the Wii. So, here we go. And we're going to end the game with the last one, which is the Mario Galaxy of the Wii, which is the Mario Galaxy of the Wii, which is the Mario Galaxy of the Wii, which is the Mario Galaxy of the Wii. You can go Ach phones and the Wii. Yes. Yes. Exactly. Yes. 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 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Vamos, yes. Yes, it is. la primera se va a transformarse en esa broca donde lo vimos en el mario galaxy 2 y ahí está ahí está este día por si acaso salta como en la cuerda 1 2 y 3 y ahí está y una son dos veces una y dos muy bien vamos a la segunda fase ahora lo que tenemos que hacer es esto uy me dio pero no me lastimó muy bien así tengo que a ver tengo que apuntarlo bien con las cosas estas no 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 me hizo bien a ver otra vez muy bien muy bien ahora una ahí está apúate 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 corre 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 ahí está y muy bien son dos veces una y dos muy bien vamos tercera fase tercera fase para tener cuidado se transforma en esa bola y ahora cuando venga hacia acá tendrá que apuntar justamente en esa cosa de vidrio y golpearle su cola a ver a dónde vas a dónde vas ahí está lo mismo dos golpes se cabreó se cabreó ay gaga esto ya me desconcentra pero me gané vidas ay me dio pero ay carajo me dio espérate espérate déjame agarrar vidas déjame agarrar vidas muy bien ahora aquí tendrá que apuntar perfecto ahora el golpe final dos golpes que venga para acá y ahí está una la primera una y el golpe final dos ahí está a y y y a a a a a a a a Y ahí se libera nuestra última estrella Que faltaba Ahora vamos a terminar con esto De una vez por todas Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vemos que se está destruyendo todo Lo que tiene Bowser Y casi el universo está a punto de colapsar Y descontrolando Ese amiguito se va Y todo lo demás también ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Está escuchándose llantos Mientras ahí vemos a Mario y Rosalina Sí, ajá Sobre tus estrellas Y que ya se dio Toda la galaxia Sí, ajá Ajá No lo es Ya veas Ya veas que No entiendo ¡Gracias! 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 que está todo aquí. Ya regresó el castillo y los nuevos habitantes del reino champiñón. Están todos reunidos aquí. Mario, que es esa page, lo voy a usar. Un cosmo. Una estrella fugaz, no sé qué quieran decir. Una nueva galaxia. Y están todos los planetas de donde pasamos los niveles de cada mundo. Y bueno, creo que ya acabó. Ya pasamos el nivel final de Mario Galaxy. Así que bueno, pasamos de todos los juegos de Mario en este jueguito de HD y All Stars. Y sí, estuvo fácilmente. Así que bueno, eso es todo amigos. Si quieren otro más video y si les gustó mucho esto, no olviden de darle like, suscríbanse y activar el botón de la campana del canal. Así que... Pues nada. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!